¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Hoy se cumplen amigos 25 años de lanzamiento de la película de Street Fighter y para ello tenemos el juego de la película que a su vez era un juego, o sea, una película de un juego ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Hoy soy Tony MC y os doy la bienvenida a Disney Gaming este día hace, pues en este caso, 25 años la película de Street Fighter, supongo que la conoceréis todos si no la conocéis me parece una falta de respeto y es una de las mejores, peores películas que se han hecho sobre videojuegos es una película que en España salió en 1995 pero en Estados Unidos salió en 1994 y hoy exactamente, bueno, exactamente hoy no pero hace exactamente 25 años que salió en Estados Unidos que es donde importa, en 1994 el día exacto es el sábado, pero bueno nosotros hemos decidido que para rendir el homenaje aparte de, bueno, poneros unas imágenes que ya veréis en la intro tenemos el juego de la película que está basada en un juego es decir, es una movida porque es, Street Fighter es un videojuego pues tenemos una película del videojuego y un videojuego de la película que está basada en el videojuego o sea, un troncho, en fin lo vais a ver porque los creadores son los de Mortal Kombat y es bastante divertido atención porque tenemos el gameplay chicos escuchad porque merece la pena amazing bueno, veis sabéis que Jean-Claude Van Damme hacía de guile luego teníamos a DJ que no era muy famoso en porque no era de Street Fighter 2 sino que era de Super Street Fighter Turbo Pro tenemos a Raúl Julia haciendo de Mbison tenemos a Kylie Minogue haciendo de Kami ahí tenéis a Van Damme que es que, a ver, la verdad es que sí que es cierto que mucha gente dice la peli es mala o sea, la peli como peli independiente de todo es mala por supuesto pero mira Edmund Onda ahí en un mundo donde todos pues de alguna manera colaboraban este Ken es un poco deficiente Chun-Li pues de repente es un poco random y porque iba a ir vestido Balrog así ya sabéis que Bison era en realidad Bison era Balrog y Balrog era Bison en en y que no me acuerdo cómo era pero es que está cambiando está cambiando total que por temas de copyright en Estados Unidos no puedo salir como M. Bison Balrog entonces se quedó así Movie Battle Street Battle versus Battle vamos a poner Movie Battle que no sé muy bien lo que es pero me imagino que viene ahí está ahí está las fuerzas de Shadolu van a las fuerzas van a llegar a Shadolu para impedir una guerra civil pero las fuerzas del amigo Gile pues el coronel Gile o el general Gile o el teniente Gile no me acuerdo no sé qué rango tiene pues llegan ahí porque se supone que Bison tiene atemorizado al planeta por eso entonces lo primero es una pelea entre estos dos uff madre mía que graficazos la verdad es que es está hecho por Aclimb y está hecho con la misma técnica que hacía en el Mortal Kombat ¿no? escúchame me está repartiendo unas uff y los movimientos son los mismos en realidad uff no sé cómo se hace el super uff estoy muerto estoy muerto estoy muerto o sea lo cutre lo cutre ay fuck puede ser que en el primero tuviese que morir porque es que no le quitaba nada de vida la verdad es que el control es un poco entre sobre todo lento eh recuerdo estamos jugando en PSX Mini oh la típica entrada de Bison pero lo bueno es que son los personajes de la peli o sea eso sí me mola me parece algo bastante épico épico chavales Dios mío o si uy uy el escenario el escenario que es por cierto me pregunto pues nada ya estaría chavales fantástico es el típico es la esta de o sea la típica pantalla de Ken pero con escúchame no voy a ganar ningún ataque lo pongo así ahí han usado lo mismo ahí han usado lo mismo o sea con nada porque tengo que llevar aguiles no me gusta esto que en que clase de dificultad esta en hijaputa toma fatayfuken tus huevos ahí esta la típica la típica pam 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 ahí esta ah mierda vamos primera victoria pero con un con un gameplay lamentable oh ahora ojo bueno 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 que se va a venir con nosotros tremendo chicos tremendo tremendo de locos esto aquí lo ves con no loading otra vez bueno básicamente es como primero es como lo que no sé es como se hace el super ese vamos vamos el primer perfect no es no no es perfect ah casi perfect casi perfect chicos chicos me resulta extraño a ver lo que estamos haciendo es lo estamos emulando no estamos no tenemos no tengo el juego por desgracia no tengo el juego como me agacho no hace un ah mierda está ahí quiero hacer un super ¿cómo se hace esto? vamos está facilito yo creo honestamente creo que los fondos son terribles o sea los fondos es o sea se nota que está hecho de prisa y corriendo con movimientos digamos que las mecánicas son las del Mortal Kombat exceptuando que no hay fatalities lo cual es algo que es bastante significativo ojo que tenemos tiempo límite chicos vamos a por Chun-Li uff que sensual y el baile de atrás es como que uff me está dando uy que mal vamos a ver si lo remontamos como brinca uff ah puede ser que fuese ese no me deja decirlo ahí va estoy jodido ah fuck lo sabía me ha clavado con todo el taconazo ahí vamos vamos finally vamos 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 tenemos que darnos un poquito de brío o ahí está un poco como en la peli estamos como en la peli que entran por aquí como en en barquito todas las fuerzas de las Anne y contra los Bison que son una especie de Power Rangers rojos todos con casco mira lo pam bueno en realidad los Power Rangers rebalancos pero bien wow por el audio de la peli no eso no entraba en el disco me parece y ahí está más que blanca parece Chucky es que yo lo siento mucho pero no me lo puedo tomar en serio hijo puta es horrible blanca es o sea ya era en el juego era no también no para de moverse hijo puta ah me electroquetó ay dios estaba claro que me iba a ganar este blanca pero blanca Suárez ah finally vamos vale han sido 3, 4, 30 básicamente es que Gil es lentísimo vamos a ver que otra opción que vibrante la verdad Carlos Blanca si la he experimentado y la he hecho movidas cinemática ah no Zangief muy bien ven aquí castígame Zangief estoy impaciente vamos para mi gusto creo que el personaje de esa bueno que blanca no ala no joder el personaje de blanca estaba mal o sea eso no hace falta que os lo diga yo o sea es una cosa que es bastante evidente que el personaje de blanca estaba mal esto es algo que está bastante claro ah fuck fuck pero que hace mordiéndome que hace mordiéndome los rusos no muerden no sé por qué no me sale vamos vamos ¡Hala! La clave de una razlojna, que a la razlojna no vea, cero malo. ¡Dame veneno que quiero morir, dame veneno! ¡Ay, qué hijo de puta! ¡Qué mierda, con esa mierda! ¡No le dao ni una, eh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡A la raza es a tomar por culo la puta garganta! ¡Madre mía, es que no es capaz, eh! ¡No es latino, eh! ¡Hijo de puta! ¡Pues nada, ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Hijo de puta! ¡Ya está bien! ¡Porque las luces! ¡Ya! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Me ha picado! ¡Muy bien! A ver, Pedro va a matar a Gile, yo no puedo. O sea, va a matar a Vega. Toma. Siéntate ahí. En este, ¿no? No, no, ahí, ahí. La tele es aquella. es que es imposible es que el puto guile no se lleva nada ni el sonic boom y encima luego sale cami aquí me dice no te desesperes es un juegazo vaya es como mortal kombat pero 100 veces más lento son de los mismos pero ese día estarían así como más refri los movimientos son los mismos los movimientos son los mismos es que tú lo haces un momento y como suena como a se ataca para un aire va rapidísimo como mazo que potencia vamos si no eso seguro eso es lo que quiero hacer la plaza la plaza uf ah ah joder joder esto esto es rot esto es rot esto es rot esto es rot si se supone que esa es la idea pero no no está funcionando joder 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 como sea como el de los juegos sin duda va tío es que no me puedo acercar sí sí aparte estoy dándole para arriba solo para arriba y me detecta que voy para la izquierda no puedo buferear nada eso no puede hacer nada no te preocupes no te preocupes lo hemos intentado el juego no se puede ostras bueno chicos el gameplay espero que os haya gustado por lo menos la curiosidad habéis visto bastantes personajes no nos lo hemos pasado pero podéis imaginar un poco el final de la película porque tampoco es que es imposible literalmente imposible hacerlo de una sentada en la primera vez que lo juegas el juego está mal calibrado porque le das para arriba un rollo total que lo hemos hecho por la gracia de hacerlo como en la película en su día y espero nada espero que os haya gustado el vídeo suscribiros si no lo estáis y recordad que mañana tenemos una costa muy especial de Resident Evil así que no os lo perdáis soy Tony y me podéis seguir en Twitter y en Instagram y me podéis seguir por la calle y nos vemos en más vídeos chao